que Argentina tiene que dar una vuelta de página del populismo y creo que lo va a lograr hoy día, creo que va a dar una vuelta de página del populismo y eso me pone contento, no quiere decir que sea fácil, gane quien va, gane, va a haber turbulencias en el país, va a haber turbulencias en Mendoza, salir de este desastre económico en el que estamos viviendo en los últimos años va a costar mucho trabajo, mucho trabajo, la sociedad va a hacer más esfuerzo aún del que ya viene haciendo, pero tiene que tener gobiernos que estén a la altura de las circunstancias, que hablen claro, que digan la verdad y que muestren un camino y no puro palabreríos bonitas, palabras bonitas y en realidad después no se ratifican los hechos, así que me parece que estamos dando una vuelta de página en la Argentina y creo que es bueno para Mendoza que haya ese cambio de página, no quiere decir que sea categóricamente que terminar con gobiernos populistas vaya a traer crecimiento económico y demás, va a ser un trabajo largo, arduo, complejo, donde provincia y municipios, en el caso de Mendoza, van a tener que hacer su trabajo y tener que hacerlo muy bien desde la esfera política y también la sociedad va a tener que tener una comprensión de que el camino a seguir es un camino con dificultades, pero que si se hace bien podemos empezar a progresar y ser un gran país como el que somos, pero poder materializarlo en crecimiento económico y mejor distribución del trabajo.